Ayer conocí a mis amigos. 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 Tom fue despedido en 2013. Tom fue despedido en 2013. Sabemos muy poco al respecto. Sabemos muy poco al respecto. Sabemos muy poco al respecto. ¿Por qué no puedes conseguir uno? 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 Me prestarías algo de dinero. Me prestarías algo de dinero. Me prestarías algo de dinero. Tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con lo que hace. Todas estas manzanas son muy dulces. 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 Me voy a Australia mañana. Me voy a Australia mañana. Tom dice que no está contento. Tom dice que no está contento. Tom es un hombre peligroso. 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 Valió la pena. Tom es un hombre peligroso. Estuvimos en Australia el año pasado. Podría haber jurado que algo se movió. Podría haber jurado que algo se movió. Tom estaba limpiando su habitación. Tom estaba limpiando su habitación. Tom estaba limpiando su habitación. Tom dice que no nada. 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 Huele mal aquí. Huele mal aquí. Huele mal aquí. Creo que es una buena señal. Creo que es una buena señal. Dejaste el frigorífico abierto. Me encanta estar contigo. Me encanta estar contigo. Me encanta estar contigo. Alguien tendrá que decírselo a Tom. Alguien tendrá que decírselo a Tom. Necesitamos aprender francés. Necesitamos aprender francés. Necesitamos aprender francés. No estás. No estás. No estás. Servicio. Esta. No. Estás. De. Servicio. Esta. No. Va. Necesitamos. Hacer. Que. La. Vida. Valga. La. Pena. Hacer. Que. La. Vida. Valga, la, pena Siempre, debemos, hacer, nuestro, mejor, esfuerzo Siempre, debemos, hacer, nuestro, mejor, esfuerzo Siempre, debemos, hacer, nuestro, mejor, esfuerzo No, se, atrevió, a, decir, nada No, se, atrevió, a, decir, nada No, se, atrevió, a, decir, nada La, habitación, se, oscureció, gradualmente La, habitación, se, oscureció, gradualmente La, habitación, se, oscureció, gradualmente Nunca, regresó, de, esa, expedición Nunca, regresó, de, esa, expedición Nunca, regresó, de, esa, expedición Hay, algo, que, no, nos, está, diciendo Hay, algo, que, no, nos, está, diciendo Hay, algo, que, no, nos, está, diciendo Podrías, hacer, tiempo, para, mí Podrías, hacer, tiempo, para, mí Podrías, hacer, tiempo, para, mí Tenemos, muchos, amigos Tenemos, muchos, amigos Tenemos, muchos, amigos No, te, enamores Te, voy, a, agarrar 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 Leo, muchos, libros Leo, muchos, libros ¿Cómo, es, que, sabes, tanto? 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 Tom, es, profesor, de, arte Tom, es, profesor, de, arte Tom, es, profesor, de, arte Tom, es, una, muy, buena, persona Tom, es, una, muy, buena, persona Tom, es, una, muy, buena, persona Te, mostrare, donde, trabajo Te, mostrare, donde, trabajo Te, mostrare, donde, trabajo Tom, nunca, llegara, a, ser, mucho Tom, nunca, llegara, a, ser, mucho Tom, nunca, llegara, a, ser, mucho Tom, está, leyendo, un, libro, de, historia Tom, está, leyendo, un, libro, de, historia Tom, está, leyendo, un, libro, de, historia Tom, dijo, que, tenía, hambre Tom, dijo, que, tenía, hambre Tom, dijo, que, tenía, hambre Tom, parecía, ser, diferente, hoy Tom, parecía, ser, diferente, hoy Tom, parecía, ser, diferente, hoy Tom, no, entendió, nada, de, eso Tom, no, entendió, nada, de, eso Tom, no, entendió, nada, de, eso Esperé, un, momento, por, favor Esperé, un, momento, por, favor Esperé, un, momento, por, favor No, quise, asustar, a, Tom No, quise, asustar, a, Tom No, quise, asustar, a, Tom Mantente, en, contacto, conmigo 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 Nunca me he saltado una clase. Nunca me he saltado una clase. Tom dice que ama a Mary. Tom dice que ama a Mary. Tom dice que ama a Mary. No le agradaba su marido. No le agradaba su marido. No le agradaba su marido. El tren parece retrasarse. El tren parece retrasarse. Ninguno de nosotros habla francés. Ninguno de nosotros habla francés. Ninguno de nosotros habla francés. Tom a menudo no cumple sus promesas. Tom a menudo no cumple sus promesas. Tom necesitaba urgentemente el dinero. Tom necesitaba urgentemente el dinero. Tom necesitaba urgentemente el dinero. No somos nosotros quienes lo hicimos. No somos nosotros quienes lo hicimos. No somos nosotros quienes lo hicimos. No somos nosotros mismos. Tom necesitamos. Ella es amada por él. No se preocupe por el pasado. No se preocupe por el pasado. Nos vamos ahora. Nos vamos ahora. Nos vamos ahora. No puedo aceptar esto. Realmente no puedo aceptar esto. Realmente no puedo aceptar esto.